Sabes que soñaré, si no estás que me despierto contigo Sabes que quiero más Algo lo que me invade, todo viene de dentro Nunca lo que me saques, siempre quiero, no va muy bien Todo me queda grande, para no estar contigo Sabes que quisiera darte, si es un poco más de lo que te pido Sabes que soñaré, si no estás que me despierto contigo Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos Estoy mal, cada vez guarda más barcos No te vayas, yo a mí, si me quedo oscura No te vayas, no te vayas, no te vayas Alguien dijo algo una vez, por la boca mi bebé Y yo no estoy diciendo que no estoy diciendo otra vez Dime por qué preguntas Cuánto te he echado de mi mente Si en cada canción que escribo corazón No te vayas, tú no eres tu el acento De la estrella grande Quiero ver la aurora Quiero mirar tus ojos del color Sabes que soñaré, si no estás que me despierto contigo Sabes que quiero más, no sé vivir solo por 5% Estoy mal, cada vez falta más mal Estás conmigo siempre que te canto Pago canciones para estar contigo Porque escribo igual que sangro Porque sonro todo lo que escribo Y me he dado cuenta cada vez que canto Que solo canto, no sé lo que escribo Porque ya está bailando con el llanto Y cuando quiera bailar a conmigo La vida en fe solo dura un rato Todo lo que tengo para estar contigo Para cantarte lo que nunca canto Para cantarte lo que nunca canto Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!